¿Cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo a Mi Cocina. Hoy vamos a ver qué necesitamos como indispensables para tener en casa, en la cena, en la heladera o en el freezer para un periodo de cuarentena como este en el que necesitamos hacer compras una vez cada tanto. Yo les voy a mostrar una serie de productos, de ingredientes diferentes que son los que habitualmente uso en mi casa. Obviamente yo uso más cosas porque cocino mucho. En el caso de ustedes podrán reducir la variedad y también seleccionar dependiendo del tipo de vida que ustedes tengan, su economía, qué tipo de productos consumen, si hay enfermedades en casa, como diabéticos, celíacos y demás. Bueno, adaptarán lo que yo les voy comentando a lo que consuman en su hogar. Paso ahora a mostrarles cada uno de los grupos como los he elaborado. Bueno, entonces viendo un poco el tema de cuáles serían los indispensables para tener en casa en estos días, les digo por ejemplo, todos los que son de alacena, como aceite, sal, vinagre. En mi caso yo uso dos tipos de aceites, tengo uno para lo que es freír y otro para lo que son ensaladas. Entonces, digamos que tener un buen aceite de oliva para ciertas preparaciones sería indispensable. Estos ingredientes, a estos ingredientes le vamos a agregar todo lo que es condimentos, todos los frasquitos con aquellos condimentos que ustedes usen habitualmente para darle sabor a los platos. Otra de las cosas que van a tener en lo que es la alacena va a ser el ajo, que en mi caso, por ejemplo, lo tengo ya picado en un frasquito así, cubierto con aceite de oliva en la heladera, para no tener que estar picando ajo todos los días. Otra de las cosas que necesitamos, a mí no me gusta mostrar mucho marcas, pero bueno, les estoy mostrando lo que tengo en casa ahora. Necesitamos también tener una leche, yo siempre tengo una en alacena y en heladera, la que estoy usando habitualmente, que es de las comunes, tengo una larga vida para salir del paso siempre. Entonces, en estos días en que se hace más complicado el ir a los supermercados, quizá lo ideal sea que compren leches en sachet, aquellas que antes de su vencimiento las puedan utilizar y algunas más larga vida para tener en alacena. También lo que son latas de tomate y latas de atún, que yo uso tomate entero, perita, porque me permite saber que el ingrediente es ese, no como pasa con el que viene molido, las cajas, los frascos, que puede que tenga otros agregados que no me interesa. Y en cuanto a lo que es atún, atún en agua y entero sería lo ideal. Después pasamos a lo que son granos, arroz, fideos, pasta. Yo tengo, por ejemplo, en cuanto a lo que es pasta, tengo cuscús y tengo diferentes tipos de pastas, ¿no? Y también tengo lo que sería quinoa, que en realidad es un pseudo cereal, y la puedo utilizar también para no comer siempre pasta o arroz, ¿sí? Tengo ahora cerrado acá lentejones, pero ya tengo también en el freezer cocidos garbanzos, porotos, que eso también me va a servir para salir del paso. Todas estas cosas que yo les voy a estar nombrando, ustedes las van a tener en la proporción que las usen. Yo les voy, evidentemente que yo por cocinar voy a tener mucha más cantidad de productos de los que ustedes puedan llegar a tener. Pero yo les doy un panorama de lo que puede llegarles a servir como básico absoluto y cuáles pueden tener para reforzar esos platos, como los superalimentos, semillas y demás que estamos viendo ahora. Pueden tener también variedad de semillas que las van a usar para agregarle las ensaladas, a los panes, a los panificados, como escones, galletitas y demás. A las sopas. Todo eso les va a permitir tener un plato mucho más completo y nutritivo que también va a ayudar a levantar defensas. En el caso, por ejemplo, de los superalimentos como cúrcuma, vallas de goji, polen, también el tema de los frutos secos, también los pueden agregar. En el caso de los licuados o en los jugos de la mañana pueden agregar algo de polen, de cúrcuma, que ayuda muchísimo también a levantar lo que son las defensas. Por este lado también, por ejemplo, pueden tener todo lo que son cereales, avena. Esto les va a permitir hacer cremas, hacer desayunos mucho más nutritivos y fuertes. Entonces, que si bien es verdad que hoy estamos más quietos, bueno, les va a dar más energía para poder hacer más actividades en casa. Pueden tener también como básicos diferentes tipos de azúcar. Yo normalmente tengo azúcar blanca cada vez menos y azúcar rubia, que es la que estoy utilizando más. Y tengo algo de azúcar impalpable que no es indispensable, pero bueno, a veces no saca de algún apuro para otras cosas. Y lo otro que tengo en casa también como indispensables de alacena son harina o tipos de harina para distintas preparaciones. En este caso, por ejemplo, acá tengo harina integral, harina blanca, harina de lino y una mezcla de celíacos. Tengo algunos frascos más por ahí con harinas de arroz, otros tipos. Realmente eso va a depender del uso que ustedes le den, de sus requisitos de alimentación. Entonces, ahí van a decidir qué tipos de harinas van a tener en casa. Y otra cosa indispensable que tengo siempre es huevos, porque me sacan de mil apuros, además de ser súper nutritivos por proteína y demás. Esto sería, en grandes rasgos, lo que deberíamos tener en alacena o por lo menos algunos de estos productos para poder estos días salir del paso. Una cosa más de alacena podría ser también todo aquello que utilicemos como infusiones o como en desayuno. Yo acá en casa hoy no tengo hierba, pero hablamos de chocolates para la leche de los chicos, diferentes tipos de té o café, que también eso nos va a servir para lo que son desayunos y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!